Música Bueno amigos, estamos en una de las partes que más me gustan a mi, que más les gustan a ustedes y que más les gustan a los chicos La hora del descanso, del desayuno, de la comida, aquí estamos con los amiguitos que tienen su lonchera Hola amigos de Clase TV Nos gustaría hablar, nos gustaría hablar sobre deportes Mi deporte favorito es el fútbol Estamos escuchando Hola amigos de Clase TV Mi deporte favorito es el fútbol Y el mío también El fútbol Porque es un juego muy bacano Solo es con los pies, ¿cierto? Porque una pelota para meter el arco en el arco Y mientras uno le trata de quitar el balón al otro Es como jugar fútbol americano, pero diferente Música Bueno amigos, en este momento me encuentro con la profesora Cirley Voy a hacer una pregunta porque tengo una inquietud muy grande Lo que pasa es que en todas las mesas he visto regalitos como este y otros más bonitos Y no sé para qué es Así que voy a chismosear a ver qué me dice la profe Buenas profe, ¿cómo está? Bien, gracias Bueno profe, cuénteme, ¿qué son estos regalitos que veo en todas las mesas? A ver, encontramos unas carteritas en fomi y unos pitufitos tipo carril para los niños ¿De dónde nace la idea? De las profesoras de preescolar ¿Con qué fin? Para darles un detalle de amor y amistad Ya que estamos en el mes del amor y la amistad a nuestros chiquitines Bueno, ¿y cómo hicieron estas carteritas? Nos reunimos precisamente las profesoras de preescolar, organizamos con mucho cariño y mucha entrega Poniendo de nuestro tiempo, las realizamos, las elaboramos Bueno, ¿y estas carteritas tipo carril y los demás qué tiene por dentro? Tiene unos dulcecitos, poquitos pero con mucho amor ¿Y cómo va a ser la entrega de esos hermosos detalles para los niños? Cada profesora le hará la entrega a sus alumnos ¿Y eso lo podemos ver ahorita o cuándo va a ser? Sí, finalizando ya la jornada, el encuentro deportivo, finalizándolo y las entregaremos Alistófra, muchas gracias A usted, que esté muy bien Bueno amigos, ya vieron, si la simbología del amor y la amistad, algo muy bonito ¿Qué le dieron ustedes a su pareja, a sus amigos, a sus padres, a cualquier persona este mes del Día del Amor y Amistad? Buen punto, para que piensen en qué les dieron y si no les dieron, así se pase el mes y llegue el otro mes Están a tiempo de recuperar ese espaciosito perdido para que les demuestren el amor y la amistad a sus amigos Así que, sigamos Buenos días, mi nombre es Luz Helena Valencia y soy profesora del Caminos del Saber Tengo el grado primerito Para el día de hoy vamos a entregar esos obsequios con motivo de amor y amistad Desde el grado primero al grado quinto Son unas bolsitas y dentro de las bolsitas tenemos galletitas, dulcecitos, gomitas Y se van a hacer entrega cuando se terminen las actividades propuestas para el día de hoy Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Vimos los diferentes juegos tradicionales Juegos muy muy interesantes para que los niños se despierten y se separen De tanta tecnología que hay que, en vez de acortar distancia, la separa Fue un rato muy muy agradable Aprendimos mucho con estos niños de la institución educativa El Camino y el Saber La pasamos muy muy chévere Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter como Arroba Visión Dorada O en Facebook así como Clase TV O nos pueden seguir en www.canalvisiondorada.com.co Muy contento de estar con estos niños y esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!